Hola, buenos días. Ahora, iniciando el mes de octubre, nos encontramos en el barrio de Plasilla, donde este barrio se caracteriza por tener un espacio amplio entre las casas y las calles que se llaman platabanda, donde no nos están estructurados, donde hay pastos generalmente en esta época que se está cortando y en muchas ocasiones también se deja espacio para la basura. Hace muchos años que vengo pidiendo en el Consejo Municipal, y específicamente al alcalde, que podamos estructurar estos espacios, una especie de parque que nos permita tener un lugar bonito donde puedan transitar los vecinos. Son muchas cuadras de estas platabandas amplias que podemos estructurarlas y que podamos tener una mejor calidad de vida para los vecinos. Años y años que llevamos acá y no se ha hecho este trabajo. Lo he pedido en innumerables ocasiones, pero al parecer no les interesa hacer este tipo de proyectos que realmente constituyen una mejor calidad de vida de los vecinos de este barrio de Plasilla. Solicito nuevamente al alcalde y a su equipo que hagan los proyectos correspondientes que nos permitan hacer un pequeño parque en todas estas platabandas del Cerro de Plasilla. Si ustedes lo conocen, lo visitan, verán que existen innumerables, no sé, cantidad de metros que pueden ser estructurados, hermoseados, y nos permitan vivir adecuadamente. Así que lo ruego nuevamente que los equipos municipales hagan el proyecto correspondiente para todos los barrios de Plasilla, lo que significa que podamos vivir en mejores condiciones.